muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a hacer esto que estáis viendo en pantalla se trata de hacer esta imagen con este árbol con esta técnica de septo low poly ya que no es exactamente low poly ya que tiene bastantes polígonos pero tiene esta apariencia sin de caricatura y vamos a instalarle estas texturas vamos a prepararla también en un programa de edición por ejemplo de edición fotográfica o de imagen en este caso voy a trabajar en photoshop pero podéis utilizar gimp o cualquier similar no es necesario ese punto y bueno el acabado es bastante interesante como estáis viendo en la imagen bueno os animo como siempre a suscribiros al canal y a darle a like y tal y bueno y si no lo habéis suscrito pues eso que suscribáis y compartáis los vídeos para que esto siga creciendo y sigamos aprendiendo juntos vamos a empezar con este tutorial de hoy que es muy facilito estamos aquí en 2.8 y le vamos a dar a caña venga vamos a darle dos veces a la tecla bueno una vez a la tecla y le vamos a suprimir le damos a shift a y vamos a sacar la icosfera esta icosfera tiene bastantes polígonos en este caso así que vamos a darle a solamente una subdivisión como estáis viendo en la imagen y listo bien ahora vamos a darle este toque que he visto la imagen que tenga redondeado las esquinas para que no tenga este acabado tan tan low poly tan drástico entonces claro lo que podéis pensar al principio es que si le damos a subdividir conseguimos este efecto pero si nos vamos aquí a modificadores a modificar y vamos a subdivision surface veis que se va a convertir en una pelota si seguimos subdividiendo vale entonces en este caso lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a engañar un poco a la blender y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a venir aquí a edición edit mode y pulsamos la tecla w le damos a subdividir una vez y otra vez vale ya tenemos aquí que bastantes más tres culitos bien pues ahora lo siguiente nos vamos aquí a object mode de nuevo y ahora sí nos vamos aquí a los modificadores a modify y vamos a subdivision surface veis ya esto es diferente entonces vamos a probar a ver cómo quedaría bien porque aquí todavía se ven los polígonos bastante claros así era mejor a 3 o a 4 vale a 4 puede estar bien entonces lo dicho le vamos a dar a render 4 vale 4 o 5 como queráis porque 4 está bien y aquí vamos a dar a 3 para para visualizarlo tener en cuenta que cuando termine cuando render hicimos va a quedar como 4 va a quedar así esto es para que podamos trabajar como los polígonos no darle a aplicar porque así podemos trabajar y modificarlo más fácilmente porque si nos venimos aquí a edit mode seguimos teniendo los mismos polígonos vale y podemos podemos modificar la parte que queramos por ejemplo si seleccionamos aquí y la tecla c y ahora seleccionamos esta esta cara que me estoy yendo aquí seleccionamos esta cara podríamos modificarla casi como queramos vale está solamente la cara está vale entonces bueno o ponerla más grande o más pequeña vale de otra forma si le vamos a aplicar tendremos aquí muchísimos polígonos y sería un poco locura también nos permite bueno pues más ligereza a la hora de trabajar porque siempre podemos bajar un poco los polígonos y trabajar así pero aunque esto se ha quedado ahí va lo dicho que dejarlo así porque así podemos en el momento así tenemos muchos polígonos podemos seguir trabajando con este acabado y a la hora de renderizarlo pues no lo renderizaría como 4 es decir se vería así bueno pues lo dicho lo dejamos aquí en 3 y aquí en 4 y no le damos a aplicar vale ya tenemos aquí un pompón de hojas podríamos decirlo así y vamos a hacer ahora la parte de la de las texturas bien nos vamos a photoshop o kim el que queramos y buscamos unas texturas yo tengo tres que las dejaré en la descripción para que podáis descargarlas si queréis hacerla igual pero bueno podéis utilizar cualquier textura lo dejo la voy a dejar aquí y la tengo aquí a ver si tengo estas tres texturas esta de espiral para el suelo esta para las hojas y estas rayitas para el árbol vale pues utilizar la que queráis y el acabado que queráis bien tenemos esta para las hojas lo que voy a hacer lo siguiente voy a voy a darle aquí a imagen voy a darle a tono saturación y aquí a colorear y vamos a añadirle un tono verdoso vamos a subir aquí un poco y a ver tengo que ir probando porque la verdad no sé muy bien cómo hacerlo cómo voy a dejarlo finalmente así más o menos bueno podría valer así bien y ahora le voy a poner otro tono verdoso a la al fondo digamos ahora a lo blanco para quitar lo blanco hay varias formas yo voy a utilizar una de ellas voy a añadir una capa nueva y bueno voy a eliminar aquí en doble clic ok voy a eliminar el bloqueo voy a poner está arriba y ahora aquí abajo bueno lo voy a tapar aquí abajo le voy a dar a seleccionar todo y voy a añadir un color que va a ser en este caso en rellenar un color lo dicho un tono verdoso así más oscuro y más amarillento una cosita a ver si no lo calizo una cosita así más o menos así puede valer vale le damos a ok y ya tenemos rellenado ahora volvemos a activar la capa superior y le vamos a dar a selección bueno con la capa seleccionada la primera vamos a la selección y vamos a seleccionar gama de colores vamos a decirle aquí que vamos a seleccionar el color blanco que es el que queremos quitar y con una tolerancia más o menos de 150 le damos a ok y tenemos seleccionados sólo los blancos de la imagen simplemente le damos a la tecla suprimir y control de para quitar en la selección y ya más o menos tenemos esto esto medio listo a ver si más o menos un poquito así medio que a ver un momentito le voy a dar otra vez hacia atrás a ver si añadiendo le control de a ver si añadiendo le más de 150 pues me queda gama de colores le voy a poner un poquito más 200 al máximo selecciono los blancos ok y suprimir yo creo que está un poquito mejor bien bueno pues listo en esta imagen pues bueno le damos aquí a guardar como y le voy a poner por ejemplo hojas y la guardamos en jpg por ejemplo y importante que esté en rgb vale guardar está bien y listo vale ahora vamos a añadirla aquí es bastante fácil ponemos aquí seleccionamos aquí para que veamos tengamos esta vista y le damos a material nuevo material y aquí donde pone base color le pinchamos aquí en el circulito le vamos a dar a image texture y donde dice open pues vamos a buscar nuestra nuestra textura que está aquí pero aquí y tengo aquí como hojas vamos a oven y ya tenemos aquí bien ya tenemos la textura ahora podemos añadirle un poquito un poquito más pequeño los círculos más grandes en este caso yo lo voy a hacer de la siguiente forma nos vemos aquí la esquinita nos parece no nos aparece que aquí el más o la crucecita seleccionamos y abrimos esta ventana pinchamos aquí arriba y nos vamos a dar nos vamos a 6 de editor perdón 6 de ellos perdón le damos aquí a v editor vale ya tenemos esto si nos aparece pincháis en la tecla u y ya os aparece ya directamente son las típicas perlas de blender bueno bien seleccionamos ahora aquí le damos a la tecla a para que nos aparezca todo veis aquí todo seleccionado y ahora lo vamos a hacer aquí con el ratón por aquí encima la pulsamos acercamos esto un poco para verlo mejor y ahora aquí le damos a la tecla s y vamos viendo como veis la se va poniendo más pequeño más grande ya es cuestión de de cómo no nos guste más vale yo creo que así está bien tampoco y tampoco nos vamos a enrear mucho aquí con esto yo creo que sí podría valer bien nos volvemos aquí a las quintas de nuevo le damos para la derecha pero aquí que nos aparece vaya hambre estamos aquí en el modo para que no nos mueva nada aquí le damos a la crucecita pinchamos aquí que nos aparezca esta flecha que estáis viendo y listo y ya quitamos esto bien pues ya tenemos aquí el primer pompón de hojas este nos va a servir para hacer ya todos los demás porque lo vamos a duplicar y cambiar de forma y tal así que vamos a echarlo aquí a un ladito y ahora vamos a hacer el tronco del árbol pensamos pinchamos en shift a y vamos a sacar un cilindro tenemos este cilindro y ahora sin tocar nada nos vemos aquí vamos a poner cinco va a tener cinco caras lo ponemos en con la s más pequeño ahí y lo vamos a achatar un poquito vamos a hacer el tronco esto es muy parecido al tutorial que hicimos de los árboles que dejaré por aquí de los árboles low poly vamos a hacer algo muy parecido le damos al g para ponerlo en el centro y ahora sí vamos a darle a la tec vamos a darle un poquito a la s un poquito más grande así ya nos volvemos aquí a edit mode y aquí a las caras pinchamos aquí la primera cara le damos a la s para ponerlo un poquito más pequeño y ahora la tecla e a la tecla e lo subimos y lo vamos a mover un poquito a la derecha y poner un poquito más pequeño así más o menos ahora de nuevo la tecla e le voy a subir un poquito y aquí con uno como quiera lo voy a echar a la derecha y lo voy a girar así y de nuevo también a la tecla s para ponerlo más pequeño y ahora yo voy a darle a la e de nuevo lo voy a hacer así le voy a dar a la tecla s para ponerlo casi casi en punta lo voy a bajar un pelín ahí está y ahora aquí le voy a dar a control r para que me aparezca esto sin mover nada le doy una vez a la rueda del ratón y otra vez más le doy un clic y otro clic y ahora lo bajo un poquito y me baja este mamá y lo que además ha hecho es subdividir en esta sección en tres vale para seleccionar estas partes ahora para seleccionar la del medio por ejemplo le doy a la tecla alt y selecciono le da a seleccionar y lo he hecho aquí un poquito más a la derecha y más o menos así me vale ya yo creo que así está bien esta parte del árbol vale ahora vamos a hacer la siguiente por ejemplo como esto lo veo bastante grande quizá a ver bueno si voy a seleccionar esta parte esta cara y lo mismo ahora vamos a darle a la tecla e así una cosita así más o menos le doy a la tecla s ahí va bien así podría valer y ahora control r y tres veces también ahí va y un clic voy a bajarlo un poquito y de nuevo esto seleccionando con el alt y le doy un clic y lo seleccionó ya podemos ver solamente esta parte de más o menos tenemos el árbol yo haría también a mejor una ramita por aquí detrás seleccionando las caras y haría una ramita también por aquí a ese para ponerlo más pequeño lo voy a subir un poquito más control r lo voy a hacer dos veces esta vez y así más o menos incluso esta cara la subiría a ver un poquito que sea un poquito más de atrás ahí va seleccionando aquí los vértices así más o menos y este igual más o menos tenemos aquí hecho ya casi el árbol yo pondría ahora esta parte de aquí abajo más grande con las caras seleccionando las caras le haría la tecla s ahí va un poquito más abajo y aquí seleccionando esto aquí le vamos a dar yo creo que así más o menos bien pues ya tenemos la estructura del árbol medio medio lista yo creo que así puede estar bien estoy pensando a ver cómo yo creo que está bastante bien así no voy a a ver si pusiera esto un poquito más grande así está bien creo yo bueno bien no nos vamos a enrear aquí más ella esto cada uno como siempre os digo como queráis hacerlo si le podéis poner una herramienta por aquí cortada algunas raíces como hicimos hicimos en el de low poly ya como queráis bueno le damos ahora a object mode y ahora vamos a venirnos aquí a la sección de modificadores modificadores seleccionamos aquí y vamos a darle a un subdivision surface de nuevo tenemos esto aquí y como hicimos antes probamos en el 4 veis que en el 4 ya queda perfectamente redondeado da gusto verlo bueno pues ponemos aquí 4 o 5 pero 4 está bien lo bajamos un poquito lo voy a bajar a 3 y listo no darle a aplicar ya sabéis bueno ahora vamos a llevarnos bueno no se pone la textura ya veamos vamos a poner la textura ya con el árbol seleccionado pues lo mismo de antes vamos a venirnos aquí sacamos esta ventanita aquí web editor bueno y vamos a darle antes aquí vamos a ponerle ya añadirle ya la textura aquí en vez color imagen y más textura bueno pero antes la tengo que preparar que se me ha pasado nos vemos aquí a photoshop vamos a abrir y en este caso como dije las rayas está ahí va estas rayitas pues la voy a poner vamos a ver voy a ponerla en imagen ajustes y le voy a dar tono saturación también y a colorear y a ver creo que lo voy a poner así esta es la idea y ahora es tomar más o menos una cosita así así porque ahora le voy a añadir una capa nueva arriba que la voy a seleccionar entera y le voy a poner de color marrón color y le voy a poner un marroncito por aquí así una cosita así entera vale y ahora aquí en la opacidad pues la voy a ir bajando hasta que me parezca así más o menos yo creo que así puede valer y listo vale le vamos a guardar como vamos a guardar en jpg como siempre en rgb y le vamos a poner tronco por ejemplo y guardar vale listo le vamos a guardar y de nuevo nos venimos aquí a blender y como dijimos le damos a open buscamos la textura ahí va y le damos a le dijimos tronco aquí va open vale y bien vale listo vemos que esto aparece aquí un poquito veis a lo mejor no nos gusta como queda la historia por aquí así que nada nos venimos a edit mode ya lo tenemos aquí lo mismo de antes con el v abierto y en esta en esta ventana le damos a dos veces a la tecla a o una vez perdón y tenemos aparece esto pues listo ahora nos venimos en este lado le damos a la tecla a y le vamos a dar a la tecla s para ir viendo a ver como nos gusta más o menos esto ya dependiendo yo lo voy a hacer de otra forma de otra manera me vengo aquí le doy a la tecla a le doy a la tecla u y a smart uv project y aquí le voy a poner a 0,06 para dejar un margen entre 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 partes entre polígonos digamos y le doy ok y nada me aparece esto veis ya esto me aparece de otra manera veis aparece aquí de otra forma bueno pues ahora aquí nos venimos a la a esta ventana le damos a la tecla s y ahora aquí si lo ves hay que esto ya para mí me parece de otra manera así podría valer así más o menos ya esto me convence un poco más pues listo volvemos a cerrar esta ventana aquí abajo bueno nos venimos aquí perdón a ojetmo y ahora aquí abajo sacamos la crucecita ahí listo bien vamos a utilizar ahora la bolita la seleccionamos la subimos y vamos a ponerla aquí en el árbol ya como como queráis ponerla bien yo la voy a poner así más o menos a ver como lo pongo así le voy a dar a shift d y voy a duplicar no preocuparos por los giros ni por los tamaños ni por el si prácticamente por los giros de la bola ya después la giramos y la ponemos como queramos así más o menos le voy a poner un pelín más grande shift d esta la voy a poner más chiquitita la voy a poner por aquí tocando el esta parte del árbol vale shift d y saco por aquí otra que la voy a poner también un poquito más pequeñita aquí detrás un poquito más grande ahí va y si acaso una una por aquí abajo a ver así más o menos vale ahora veis que todos son todas son iguales nada simplemente le vamos aquí seleccionamos aquí para girarla y ya giramos cada una como como nos parezca siempre y cuando veamos que claro que no nos resulta en una igual que otra voy a bajar un poquito aquí voy a bajar un poquito he hecho un poquito más para acá y esta también más para acá así para que sea un poco el tronco ahí vale y más o menos tenemos ya hecho nuestro nuestro árbol más o menos yo creo que estaría bien ya simplemente lo que tendremos que hacer es hacer varios varios tronquitos si queremos duplicar los árboles para modificarlos cambiar las esferas incluso la podemos cambiar como os dije aquí en edit mode veis tener los polígonos seleccionáis los que queráis pues si queréis modificar alguna cara girarla o cambiar el ángulo de alguna cara bien pues listo ahora vamos a hacer la parte del suelo le damos a shift a y vamos a sacar un plano este plano que está aquí me lo llevo al centro con al g y le doy a la s para ampliarlo voy a ampliar bien no tanto una cosita así más o menos vale y listo y ahora al plano le vamos a hacer nos vamos a venir aquí a edit mode bueno voy a seleccionar todo con la tecla a y lo vamos a subir un poquito ahí va y ahora lo he dicho selecciono el plano y vamos a edit mode ahora aquí en edit mode le voy a a ver le voy a andar a w una vez dos tres también lo podemos hacer aquí en subdividir más y varias veces pero más o menos aquí cuatro subdivisiones a cinco yo creo que así puede estar bien y ahora le damos aquí para seleccionar algunos puntitos por aquí al azar vamos a seleccionar varios puntos como estáis viendo en la imagen que estos serán las las variantes del terreno vale una cosita así vale y listo y ahora vamos a darle aquí a connected seleccionamos connected y aquí le vamos a decir random para que nos haga movimientos random esto es para que hará la hora de subirlo aquí sin soltar sin soltar el el clic del ratón le damos a la rueda a ver un poquito ay perdón que se me ha ido vaya hombre vamos a subir vamos aumentando con la rueda vale y así vamos dependiendo de lo grande que resulte en nuestro círculo es algo más más random digamos que cogen más la aleatoriedad la cogen más más abierta o más cerrada ni tanto ni tampoco una cosita así más o menos ahí va así más o menos yo creo que así puede valer ahí va más o menos bien pues ya tenemos hecho el suelo vale ahora vamos a darle un toque menos poligonado al suelo como se veía en la imagen del principio bueno ya también podemos hacer lo siguiente es seleccionar algunos puntos que tenemos por aquí por si queremos subirlo un poquito más así para hacerle mejor el el fondo veis para hacer un poquito esto más ya al gusto vale bueno listo lo siguiente lo que he dicho ahora que tenemos hecho esto aquí vamos ahora a subdividirlo todo porque lo vamos a a darle también un subdivision surface que lo va a redondear digamos para hacer el mismo efecto que hicimos con las hojas bien pues con todo seleccionado aquí le damos a la tecla A y le damos a edit mode bueno estamos ya en edit mode perdón seleccionamos la tecla A y ahora le damos a W subdividir y W subdividir vale bien ya tenemos ahí el todo el campo poligonado pero subdividido para que a la hora de de darle aquí el con el campo seleccionado a los modificadores y a subdivision surface vale nos quede todo redondeado bien esto va a tomar bastante bastante tiempo y recursos del equipo así que bueno no os aconsejo que pongáis más de 4 o más de 3 yo en este caso voy a poner 3 y aquí sí aquí sí voy a poner 4 porque a la hora de renderizarlo lo quiero bien bien suavizado vale listo a ver un poquito así a ver porque yo quiero que se me vea alguna a ver me voy a venir aquí edit mode porque quiero que se me vea delante digamos en la opción de la cámara bueno yo creo que aquí puede valer a ver aquí está muy cerca digamos que quiero algún puntito de por aquí levantado vale para que me me pille la parte de la cámara me la me la me lo me coge delante de la cámara un pequeño montículo algo de tierra para que parezca así como la como unas dunas así vale aunque yo creo que por aquí puede valer pero bueno vamos a probarlo luego listo ya tenemos hecho el suelo que podría ser dunas o tierra o algo así y en mi caso le vamos a meter como dijimos la 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 textura vale nos vamos aquí a photoshop voy a seleccionar espiral espiral 2 que es la que tengo aquí guardada y me aparece esta vale esta va la vamos a hacer en el suelo le vamos a añadir un poco de textura de tierra perdón de color de tierra y lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a darle a imagen ajustes y vamos a tono saturación algo parecido a lo de antes aquí en colorear en colorear perdón y vamos a ponerle así un tono más más amarillento ahí va una cosita así y listo ok ahora la vamos a quitar bueno vamos a añadir una nueva vamos a taparla y vamos a ponerle selección todo y rellenar le vamos a poner un color de tierra rellenar así color y así podría valer ok ok y quitamos aquí el bloqueo y lo vamos a poner aquí arriba como hicimos antes le vamos a dar a selección y gama de colores vamos a seleccionar de nuevo el blanco aquí va que creo que está seleccionado ahí va y ok y de nuevo le vamos a suprimir suprimimos todos los blancos le damos a control de y ya tenemos aquí el suelo ahora vamos a darle a guardar guardar como y le voy a poner suelo por ejemplo suelo y guardamos en jpg y listo vale lo siguiente nos vemos aquí y nada lo que hemos hecho anteriormente seleccionamos aquí material le damos a nuevo material aquí en best color seleccionamos y le vamos a dar a imagen texture más texture y le damos aquí a open de nuevo vamos a nuestra a nuestra carpeta donde tengamos guardado todo y buscamos en la textura suelo open veis nos aparece enorme enorme que así nosotros no la queremos aparte se ve pixelado todo y vamos a ponerla más pequeña pues nada como decimos antes nos venimos aquí a la esquinita sacamos otra ventanita y v y v y le damos aquí aquí a editar edit mode vamos a ver seleccionamos todo con la tecla A y nos aparece esta todos estos polígonos pues aquí en plano pues lo típico lo de antes le damos aquí seleccionamos con la tecla A le damos a la tecla S y le vamos a ir ampliando estáis viendo en la izquierda hasta que bueno hasta que creamos que los circulitos las espirales están más o menos a nuestro gusto así casi que está ya yo creo que casi casi le voy a poner un poquito más grande un poquito más ya dependiendo del gusto y así a ver yo os animo que aunque bueno que ya tengáis las texturas estas que os he pasado y tal que lo hagáis con vuestras texturas que probéis que experimentéis un poco y que lo hagáis a vuestro a vuestro gusto vale bueno pues listo ya esto está podemos cerrar aquí vaya que estoy liando aquí la tangana un momentito vale le damos aquí object mode y guardar muy importante siempre guardarlo que después vienen los problemas y bueno le ponemos aquí la esquinita sacamos la crucecita esta crucecita y listo y ahora vamos a buscar que punto vamos a hacer la fotografía a ver yo creo que la voy a hacer por aquí más o menos me voy a basar en girar el fondo a ver porque este fondo estoy viendo que tiene algunos montículos pero no como yo querría a ver le voy a poner un poquito más pequeño a ver así ya estoy probando porque quiero que tenga un montículo delante de la imagen delante de la cámara voy a sacar la cámara le doy a shift a y cámara la tenemos aquí y ahora vamos a darle a la tecla o para ver lo que ve la cámara le damos a la tecla n para sacar este menú y aquí le vamos a dar look camera to view ahí va y aquí casi me puede valer aquí aquí ahora voy a seleccionar el árbol y toda la película a ver si la giro un poquito ahí va y me lo voy a llevar aquí incluso más a ver a ver a ver es que no encuentro un punto un punto que me guste para sacar la imagen la foto vale aquí aquí me gusta lo voy a poner aquí así y vaya que estoy moviéndolo todo vamos a ver lo he movido todo a ver así ya no me acuerdo qué punto qué punto era este puede ser y lo dicho lo giramos así que tenga que esté mirando para nosotros y vamos a llevarlo a ver ahí está vamos a ver si puede valer así a ver así así para no mover la cámara más para dejarla quieta y que no lo movamos sin querer deseleccionamos aquí el look camera to view y listo ya podemos movernos aquí cuando le demos al cero pues la podemos detener vale le voy a poner esto a ver si encuentro la forma aquí vale vamos ahora a guardar a guardar por supuesto y vamos ahora a añadirle ya la última parte ya del trabajito es que estoy viendo también porque ahora sí no tengo este fondo que yo tenía antes que me gustaba a mí pero no pasa nada puede valer así bueno vamos a sacar ahora en shift a y vamos a sacar una luz que va a ser el sol que la tenemos aquí entonces como tenemos ahora esta posición de la cámara voy a hacer que el sol pues tenga una caída digamos de por la tarde ¿no? entonces le voy a poner así por aquí así y por aquí porque quiero que esté más o menos perpendicular así paralelo aquí a la vista de la cámara vale yo creo que así a ver así más o menos de todas formas ahora lo voy a comprobar con la imagen nos ponemos aquí vamos a ponernos en Eevee aunque finalmente trabajaremos en trabajaremos en en cycles y ahora bajamos así un poquito porque estamos viendo muchas sombras ahí está ya va apareciendo esto más un un atardecer así de 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 desierto aunque este árbol es poco desértico pero esa es la idea es algo un poco un contraste del desierto y este árbol ahí ahora le añadimos aquí aquí en la lámpara de del sol le añadimos la podemos poner naranja así para que sea un poquito naranja vale y al ahora ya sí que nos vamos a a cycles bueno vamos a guardar vamos aquí y nos vamos aquí a cycles bien nos vamos a mover con GPU queda un poquito más rápido ahí va y listo bien estamos viendo que está muy oscurito todo pues nos vamos aquí el sol le vamos a dar a use nodes y le vamos a ir subiendo aquí así más o menos ahí está yo creo que así puede valer una de las últimas partes sería poner el fondo del cielo que yo lo voy a poner también así en tono así cálido vaya a ver que se me ha ido aquí ahí casi casi y ya por último seleccionando la cámara nos unimos aquí las opciones de la cámara y vamos a añadirle un desenfoque vamos a seleccionar focus object y vamos a seleccionar un punto del árbol por ejemplo esta bola vale este va a ser el punto de enfoque vamos a darle el tipo de apertura le voy a dar a f stop y voy a ir bajando bueno voy a bajar al mínimo ahí está a ver al mínimo y voy a subir un poquito ahí más o menos ya lo tenemos a ver yo creo que incluso añadirlo un poquito más así no le voy a bajar ahí está y listo no se ve mucho la textura ahora del suelo pero bueno el acabado yo creo que está bastante bien y nada ya solo quedaría renderizar y tendríamos lo que tenemos aquí ahora ahora en la imagen este sería el acabado final de nuestro trabajo este es el otro que estuve haciendo también con otra perspectiva también para que tengáis otras opciones para que veáis que se puede hacer otras cositas y también hice este así más oscuro donde podemos verla como un poco ya la noche también uno aquí con esta imagen con estas nubes que le he puesto así de fondo que no queda mal y bueno yo creo que es un acabado muy chulo el tema de meter estas texturas y hacer este acabado de pseudo low poly que queda bastante bien y es una técnica muy chula espero que os haya gustado como siempre el tutorial de hoy y nada os animo a suscribiros como siempre al canal a darle like y tal y que sigáis compartiendo y sigáis estando aquí dándole ánimo a este pequeño canal para que sigamos aprendiendo juntos y sigamos haciendo cositas nuevas para el canal os dejo también el correo para que me mandéis el trabajitos para futuros proyectos que hagamos y en próximos vídeos pondré los trabajitos que me enviáis como en el vídeo anterior que me enviasteis bastante trabajitos y los pude subir para que la gente pueda verlo pues nada un saludo a todos nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado un abrazo y hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.